En los últimos años hemos incorporado en las ceremonias de grados la intervención de egresados y egresadas destacadas en las diferentes áreas de pregrado y posgrado con el fin de que compartan lo que hemos denominado la última lección. En esta ceremonia nos acompaña Carlos Andrés Franco Pachón, egresado de ingeniería mecánica, especialista en gestión de la innovación tecnológica y egresado emprendedor. Carlos Franco actualmente se desempeña como líder de construcción de futuros en Netux, una empresa health tech de la ciudad de Medellín que desarrolla tecnologías digitales para clínicas, hospitales y empresas. También es socio gestor y director de NX3, un vehículo de inversión en emprendimientos en etapa temprana con siete inversiones realizadas hasta la fecha. Cuenta con más de 15 años de trabajo en temas de innovación y emprendimiento y queremos darle la bienvenida adelante con su intervención. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitarlos, extender la felicitación que hizo la decana en su discurso muy bonito, que también gracias por el discurso decana. A todos los graduandos y felicitar también a los padres. Yo también creo que este es un espacio también para esos padres, para esos compañeros de vida, para esos hijos que acompañan este proceso y que aún no lo acompañaron también cuando estuve ahí en ese momento. Agradecer a la universidad por esta invitación tan bonita, la verdad nunca me la esperé y cuando me hacen la invitación de venir a hablar y dar una última lección, pues me sentí muy honrado, primero que todo, pero también me sentí muy retado. Porque yo decía, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué puedo venir a contarles? Y esos retos incluso me generaron ciertos nervios. Y también reconocerles que me siento verdaderamente conmovido y me de conmover mucho al volver a entrar al aula máximo porque es un espacio bastante hermoso, al cual no entraba hace más de 15 años. Tuve mi proceso de graduación de la universidad y recordar este homenaje al hombre y creer que incluso el mensaje que les quería preparar o que les tengo preparado para hoy hace mucha comunión con este espacio. Yo no recuerdo, y lo decían ahorita en la presentación, que cuando yo me gradué, un egresado nos hablara. No recuerdo ese espacio. Recuerdo momentos de mi grado, recuerdo mensajes del decano, recuerdo mensajes de algunos profes, pero no de un egresado. Entonces también tengo el reto como de venir, darles una pequeña lección, que quiero que también sea muy corta, y que sea un mensaje concreto y que reúna gran parte de lo que yo he aprendido en mi vida o lo que es mi filosofía de vida en estos momentos. Y que es casi que un complemento de lo que la decana les acaba de decir, porque creo que es el gran reto que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros, yo creo que todas las personas tenemos cosas para compartir. Nuestras experiencias de vida, nuestras reflexiones, nuestras vivencias, uno las puede escuchar y las puede compartir. Cuando yo hice hace un tiempo un ejercicio con una coach que me estuvo acompañando, de entender como un propósito de vida, que es una invitación que también les hago en algún momento de que trabajen en construir ese propósito de vida, yo encontré que el mío era compartir cosas, o por lo menos eso estaba ahí, compartir lo que era capaz de entender y de pronto de procesar y compartírselo a otras personas. Y en esta ocasión yo les quiero compartir algo que yo denomino la magia, la magia de vivir. Y lo denomino la magia y sé que a nosotros como ingenieros de pronto esa palabra nos suena rara, nos genera de pronto una inconformidad porque estamos estructurados y fuimos formados para creer en la evidencia, para creer en lo que se demuestra científicamente. Pero mi invitación y lo que me ha mostrado la vida es que también hay cosas que uno en la vida tal vez no tiene explicaciones y le toca creerlas. No estoy hablando de esoterismo, no estoy hablando de trucos ni de engaño. Cuando hablo de magia hablo de amor, hablo de vivir, hablo de cuidar, hablo de compartir. Y para mí esa magia, esa magia del vivir y esa magia del cuidar, yo la agrupo en tres grandes dimensiones, que son las dimensiones que invito hoy y que les quiero compartir a que comiencen a explorar en este proceso de vida, que yo he explorado y las he incorporado en mi proceso de vida, que son el bien ser, voy a pasar por otra, el bien saber, el bien estar y el bien ser. Yo soy una persona, como lo decían ahorita en la presentación, estoy trabajando en el mundo de la salud, en el mundo del cuidado de la vida. Y en ese mundo se habla de, bueno, cómo cuidamos la vida y cómo la sostenemos y cómo hacemos de nuestra vida una vida más saludable, es la palabra que más se utiliza. Pero mucho de lo que uno se encuentra es, bueno, bacano la vida saludable, pero también es importante estas tres dimensiones del saber, del estar y del ser, y hacerlo bien. Y creo que cuando uno combina esos tres elementos es que despierta la magia, la magia del vivir. Cuando hablo del bien ser, me refiero del bien saber, quiero comenzar con el bien saber, porque es lo que estamos haciendo nosotros acá, hoy, formándonos, aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos, y es una invitación que también, repito, que hacía la decana, la invitación es a que se siga aprendiendo, el hecho de salir de la universidad no implica que ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Entonces, el bien saber es acumular nuevos conocimientos, aprender de esos conocimientos, pero el principal compromiso incluso con esos conocimientos es el aplicarlos, y el aplicarlos para generar un gran impacto en la sociedad. Nosotros, y yo siempre me he considerado como un privilegiado por haber podido estudiar en este sistema de educación pública. No hubiera podido ser de otra manera en mi familia, yo vengo de una familia de clase media que no me hubiera podido sostener una universidad privada, o le hubiera quedado muy difícil, y fui un beneficiario del sistema público de educación. Y creo que ese tema de ser un beneficiario me despierta a mí una motivación y un gran compromiso, porque mis acciones generan un impacto. Y esa es también la invitación que yo les hago a ustedes, y es siempre actúen con impacto, siempre actúen con ganas de transformar para bien la vida de las personas que logran impactar. En el emprendimiento, digamos que los grandes emprendedores, porque es un mundo en el que me muevo, uno de los mantras o de las frases que se dicen es servir primero. Primero sirvamosle a alguien, primero impactemos y transformemos las vidas de alguien. Y para mí eso es el bien saber, y es la primera dimensión de la magia de vivir que les quiero compartir hoy. La segunda dimensión que quiero que se lleven y que le empiecen a explorar es la del bienestar. No la digo continuo bienestar, sino el bienestar. Y el bienestar para mí es encontrar el equilibrio entre lo que son las cuatro dimensiones que yo defino del cuerpo. La dimensión física, nuestro cuerpo físico, el que habitamos, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo muy bien, hay que darle buena energía, hay que hacer ejercicio. En salud y yo que hago parte de este mundo nos damos cuenta, por evidencia y por experiencias de personas, de que en la buena alimentación y en el buen ejercicio está la totalidad o gran parte de la salud o de la enfermedad cuando se hace de mala manera. Entonces el cuerpo hay que cuidarlo. Pero también entender que el cuerpo por sí solo no se mueve o no existe, sino que también hace parte de un tema mental, de un tema emocional y de un tema espiritual. El bienestar para mí, y es la invitación que también les quiero que tengan en explorar, es el equilibrio de lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional. Entender que nuestro cerebro si bien guarda conocimientos, esos conocimientos en realidad están en todo el cuerpo. Y cuando yo tengo guardada una emoción que no expresé, una emoción que no gestioné, una emoción que no le di su verdadero flujo, eso se me acumula en algún lado y eso luego despierta en un dolor o en un mal para el cuerpo. Lo mismo desde lo espiritual, permitir creer en que uno se puede conectar consigo mismo y se puede conectar con los demás. Cuando uno tiene ese equilibrio en esas tres o en esas cuatro dimensiones, el cuerpo físico, el mental, el emocional, el espiritual, uno está en bienestar. Y la última dimensión de esta magia de la vida es el bien ser. ¿Qué falta nos hace hoy el bien ser? Hoy en día nuestra cotidianidad está llena de violencia, está llena de intolerancia, está llena de irrespeto. Ahorita nos ponía la decana varios ejemplos, el irrespeto por la vida, el irrespeto por la mujer, el irrespeto por los niños, el irrespeto por las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros de adquirir unos conocimientos especializados y que de pronto en algunos momentos se miran desde otro punto de vista. Hoy nos hace falta el bien ser. Y el bien ser es comprender, el bien ser es ser compasivo, el bien ser es ser humilde, el bien ser es escuchar, es saber que cualquier persona es fuente de aprendizaje, fuente de conocimiento, así no haya pasado por la universidad, así no tenga posgrado, así sea una persona que todos los días de su vida se dedicó a hacer la misma tarea operativa y rutinaria. Tienen muchas cosas para enseñarnos. Y yo creo que tener esa compasión, tener esa humildad para escuchar a las personas nos enriquece como seres. El bien ser es colaborar, también lo decían ahorita, creo yo que es una de las palabras que a mí más fuerza me hacen, porque yo soy un convencido de que a este mundo no vinimos a competir, vinimos a colaborar, a colaborarnos entre todos para como todos como grupo ser más fuertes, ser mejor sociedad, estar en mejor relación con la vida, con la naturaleza, con el planeta, que ya nos damos cuenta de lo que está pasando. Tenemos un año en donde no ha parado de llover y eso no es casualidad. Es porque no hemos sabido relacionarnos como especie con el planeta y el planeta está empezando a generar ciertas acciones. Entonces, esta lección, esta última lección que me invitaron a compartir con ustedes el día de hoy, y que lo hago con mucho orgullo, que lo hago bajo estas paredes que reflejan ese homenaje al hombre, ese homenaje al conocimiento, ese homenaje a la vida, ese homenaje al aprendizaje, ese homenaje a las relaciones que se dan entre las personas. De alguna manera es lo que yo también quiero transmitir y lo que he buscado con ese mensaje que me dieron a mí el día de los grados y que los llevamos en el corazón todos los egresados de la Facultad de Minas, que es el trabajo y rectitud. Yo el trabajo y la rectitud la he depositado en esa magia, en esa magia de vivir y en esa magia que está en el bien saber, en el bien estar y en el bien ser. Y esto es un ejercicio que lo aprendí desde la universidad, recuerdo los aprendizajes, pero que también lo aprendí con mi esposa, lo aprendí con mis padres, lo aprendí con mis socios, con mis compañeros, con mis colegas, con las personas que me sirven todos los días y con las que yo puedo y tengo la oportunidad de servirles. Y esta lección, como última lección que me han dicho, que es el nombre, es la que les quería compartir. No dejemos siempre de buscar esa magia en la vida, creemos, creamos en ella, seamos conscientes, observémoslas y busquémoslas. Nuevamente, felicitaciones. Creo que tienen la posibilidad y la oportunidad de transformar las mentes brillantes que hacemos parte de la Facultad de Minas por todo lo que aprendemos y por todo lo que somos y por lo que representa esta institución. Para nosotros tenemos que aprovecharlo y tenemos que en realidad generar ese impacto. Ese es el mensaje que les quería compartir hoy. Nuevamente agradeciendo la invitación por estar aquí. Y espero que nos veamos en el camino en algún momento. Felicitaciones y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.